Mi lamento es una cumbia, cumbia, cuando escucho un sonido que va y que zumba Montado yo en mi caballo, siempre traigo un traguerrón y para la gente traigo este bonito cumbión Allá por la lejanía en el mar se pierde, mi corazón con el sonido del timbal se duerme Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo, sabroso Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo, sabroso ¡Rico! ¡Ay! 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 ¡Y soy un grito de cumbia! ¡Jú, pato! Allá por la lejanía en el mar se pierde, mi corazón con el sonido del timbal se duerme Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo, sabroso Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo, sabroso ¡Ey! 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 ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo, sabroso Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo, sabroso ¡Ey! 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 ¡ Gracias por ver el video